Hola, en este video les mostraré mis fidget toys favoritos Para los que no conozcan estas cositas son como juguetitos que funcionan para el estrés No sé, si algún día te estresas por alguna materia o algo, puedes a lo mejor presionarlos o moverlos, estirarlos Se pueden hacer muchas cosas y lo mejor es que vienen en diferentes formas, tamaños, colores, ahí para todos gustos Y en este video les mostraré mis favoritos Esta colección de fidget toys no es solo mía, también es de mi hermana Los comparto con ella a veces, aunque algunos, no sé, ella usa unos más en específico que otros Vamos a comenzar, pero antes les recuerdo que le den like a este video por si quieren que les muestre toda mi colección de fidget toys Aquí solo les estoy mostrando mis favoritos, es que tenemos bastantes entre mi hermana y yo Primero les comenzaré enseñando este fidget toy, es uno de mis favoritos de los favoritos Es como un tipo cubo rubik, es algo curioso Al inicio cuando Eli lo grabó, no sabía que estas bolitas dentro no solo se presionaban, sino que también se pueden mover Miren, puedes mover este al hueco Y aquí queda un hueco Adentro hay como una pelotita de espuma, la cual hace como de resorte para estos botoncitos Como ya notarán cada cara tiene como un circulito de color y pues ahí va la bolita correspondiente Primero lo que tienes que hacer pues es como un cubo rubik desacomodarlo Y después ya lo vas acomodando, pero la verdad me parece que es demasiado fácil acomodarlo Solo a lo mejor que una persona que no lo, otra persona lo desacomode por ti Así no se te va a hacer tan fácil resolverlo No se les olvide comentar en este video cual de esos fidget toys que les voy a mostrar es su favorito Me gustaría saberlo y también me gustaría saber por qué Pasemos a otro fidget toy Estas son unas pelotitas de aire que también son unos fidget toys Y creo que se llaman globes Dejen en los comentarios si ustedes saben como se llaman O corríjanme si es que me estoy equivocando Y están muy padres, Eddie los ensució un poquito jugando con ellos pero no importa Igual lo bueno que sea plástico es que se pueden lavar fácilmente Solo que después quedan más pegajosos cuando los acabas de lavar Como ese tipo de plástico, no sé si lo conocerán He visto algunos tiktoks con estas pelotitas en específico que lo avientan a la pared O al techo y luego se despega y así los van aventando y así van jugando Creo que es un fidget toy muy entretenido Denle like a este video si quieren que hagamos otro video con esas pelotitas Y a lo mejor no sé si con luz negra o así Yo vi en el tiktok que yo vi era una habitación oscura Y tenían puras luces negras Gracias a eso estas pelotitas brillaban bastante Y se veía muy padre ese video Y lo mejor es que se quedan todas pegadas Bueno pasemos a otro fidget toy Ese es un fidget toy simple pero efectivo Es una tapa de los jugos, no sé Hay una marca de jugos que usa este tipo de tapas Y esta tapita tiene como un tipo de sello de seguridad Lo que indica si tu jugo fue abierto o no Gracias a esta tapita con su botoncito la verdad puede liberar mucho estrés Porque lo puede estar presionando bastante Desconozco cuanto pueden llegar a durar esas tapitas Porque imagino que después de estarlo presionando tanto rato Pues se va a terminar descomponiendo Pero está muy padre y es bastante fácil de hacer Solo necesitas un jugo de este tipo Pasemos al siguiente fidget toy Y ahora tenemos este otro fidget toy Que es como ya les mencioné también uno de los que me encanta Y de los que más uso creo yo Porque pues es una palanquita bastante desestresante Aquí tiene como un globito que es como de plástico Puedes golpearlo si quieres, puedes estirarlo No les recomiendo mucho si tiene ese fidget toy estirarlo Porque se puede llegar a romper También tenemos estas bolitas Este que es un tipo como huella digital Pareciera como que aquí leyera tu huella digital Pero pues no Tenemos aquí unos tipos switches Creo que este fidget toy no se aprecia tan bien Porque todos los botones son negros Y la figura es negra Creo que ayudaría mucho que todos los botoncitos Fuayan como naranjas Para que se apreciaran mejor También tenemos aquí una banda elástica Unos este como rueditas Tenemos aquí unos botoncitos en forma de cruz Y ya creo que son todos Ah y este es mi favorito Es como un tipo switch de lámpara o de luz Está muy padre Este tipo de fidget toys no sé cómo se llaman Déjenlo en los comentarios si ustedes saben cómo se llaman Pasemos al siguiente Ahora tenemos este cubo infinito Con el cual puedes hacer muchísimas formas Eli hizo uno con dados Y la verdad le quedó bastante bien Este y el que hizo Eli se parecen bastante Solo que pues este está todo negro Y el que Eli hizo creo que es más divertido Porque son dados y es como más colorido Lo que tiene de atractivo este Es que creo que tiene imanes Y permite como que las formas se acoplen mejor Y aparte pues imagino que va a durar más Ya que el otro está hecho con cintas Y la cinta se va a terminar rompiendo Pero tiene sus ventajas y sus desventajas Ya que pues este obviamente es más caro que el otro Ya que para el otro solo necesitas algunos dados Y para este pues si ocupas comprarlo en alguna tienda Dejen en los comentarios Qué tal les parece este tipo de fidget toys Y si es su favorito Pasemos a otro Ahora tengo estos que desconozco cómo se llaman Creo que se llama Marble O algo así La verdad no estoy muy seguro También este Dejen en los comentarios Si ustedes saben cómo se llaman estos fidget toys No soy tan conocedor Pero me gustan mucho estos Ya que puedes estar moviendo la canica que tiene dentro Y mi parte favorita es cuando es esto Lo achicas de lo lateral No sé cómo describir esto Y la canica pasa más fácilmente Y no sé cuánto dure Y creo que esos son más este También se parecen bastantes a los que hizo Ellie Son muy muy similares No más que creo que los que hizo mi hermana No pueden hacer esta forma Y estos son los colores que más me gustaron Que es amarillo y verde fosforescente Están padres Pasemos a otro fidget toy Ahora tenemos estos anillos Que en un video por cierto se me atoraron Así que tendré más cuidado Me encanta que tengan imanes Porque no sé Me gustan todos los juguetes que tengan imanes Soy muy fan de eso Porque puedes jugar muy padre con ellos Me encanta cómo giran Miren Puedes hacerlos girar Y luego puedes pegarles más Y así puedes hacer que giren más No sé Puedes hacer muchas cosas con ellos Dejen los comentarios Si les gusta tanto como a mí Los fidget toys con imán Pasemos a otro fidget toy Ahora tenemos estos Puppets Y también son muy desestresantes Porque consisten en presionar botón Bueno, presionar como burbujitas Esto me recuerda a cuando Era chiquito y reventaba las burbujas Del papel burbuja O bueno De esa cosa que usaban en los paquetes Para que no se dañen Que es como papel burbuja O rollos burbuja No sé cómo se llaman en su país Tienen Deben tener nombres diferentes Supongo yo Y la verdad me recuerda bastante Lo bueno de estos es que No tienes que usar tanto No tienes que tener un rollo gigante De papel burbuja Y puedes aquí Estarlos presionando infinitamente O bueno Hasta que se rompan Los que me gustan más Son los que tienen Como que están un poquito más gruesos Porque hacen mucho ruido Me encanta que hagan ruido Este también me gustó mucho El de la piña Porque tiene No sé si se alcanza a ver en el video Pero tiene piñas chiquitas En cada En cada Puppet Y como ya vieron Hacen bastante ruido O bueno Como ya escucharon Pasemos A otro fidget toy Ahora tenemos estos Monkey noodles Están súper padres Consisten en Unas No sé Ligas de plástico Que por cierto Eli las enredó Y no sé cómo se desenredan Ya deshice el difícil nudo Que les hizo Eli Estos Este Creo que La única forma de jugar con ellos Es estirándolos O haciéndolos así Así miren Para pegar a la pared O hacer que se peguen a la pared Creo que si los mojas Podrían volverse algo pegajosos Y la verdad Este No sé Me encanta Porque son muy fáciles de jugar O sea No requiere de mucha ciencia Son Muy simples Pues Es a lo que me refiero Y puedes hacerte Yo que sé Un arco iris con estos Puedes Estarlos aventando Puedes hacer los nudos Son muy versátiles La verdad Dejen en los comentarios Que otras formas Se les ocurren Para jugar con estos nudos Pasemos A otro Fitget toy Ahora tenemos Este spinner En forma de cubo Este Fitget Lo que me gusta Es que es de metal Lo malo Es que Por lo mismo Que es de metal Creo que se puede Terminar oxidando Si no tienes cuidado Con él No sé De qué material Este hecho La verdad Y está bastante bonito Su color Es como Un color De arco iris No sé Ustedes saben Como se llama Ese tipo de colores Que según la posición De donde lo veas El color Cambia un poquito Está bastante padre Y pues también Es bastante sencillo Lo malo Es que no es tan fácil De llevar Ya que como Lo mencioné Es de metal Y pues Está algo pesadito También otra cosa Que me gustaría Que se pudiera hacer Con ese fitget toy Es que girara Pero pues No está demasiado pesado Como para girar No se puede Pero eso sí Está medio portátil Ya que está Muy pequeño Pasemos a otro fitget toy Ahora tenemos Este reloj de arena Que no sé Si considerarlo Como un fitget toy Pero puede llegar A relajar O puedes usarlo Como cronómetro También Tiene muchas funcionalidades Si te le quedas mirando Puedes Hasta puede parecer Una de esas lámparas De lava Que venden No sé Si ustedes tengan Alguna lámpara de lava También son muy padres Es bastante entretenido No sé Si a ustedes les gusta Igual que a mí Si no les gustan Esos fitget toys Dejen en los comentarios Pues para ya No mostrarlo Como un fitget toy Porque la verdad Yo también dudo De que pueda considerarse Como un fitget toy Pasemos a otro juguete Ahora tenemos Ese tipo control Que tiene bastantes funcionalidades Igual que el Que tenía Como que es negro Pero creo que Tiene una funcionalidad Que me gusta mucho Que no tiene el otro Que es Que tiene como un resorte Que puede estar estirando Y se regresa a su lugar Luego tienes esta cosita Que gira Tienes un switch Tienes una bolita Que puede estar girando Un joystick Muy pequeño Por cierto Y estos botones Que la verdad No me gustan tanto Porque solo dos funcionan bien Este y este Estos dos No funcionan tan bien También esta bolita La puedes presionar Y funciona como un botón Y aparte tiene como unos Engranajes Que puede estar girando Y también este engranaje chiquito Está bastante complejo Para el tamaño que tiene Y la mejor parte Es que cabe fácilmente En tu bolsillo Si es que te lo quieres llevar A la calle Pasemos a otro fitget toy Ahora tenemos este fitget toy Que es Creo que se llaman Moshis Estos juguetes Yo los he visto también En tiktok Que los ponen No sé al lado De la laptop Y mientras están trabajando A lo mejor Si te estresas Los presionas También he visto Que vienen a veces En carátulas O en fundas Para celular Que vienen En la parte trasera Vienen así uno Y he visto también Que le ponen Como humectante Y gel Y así Los tratan muy bien Y básicamente Lo único que debes hacer Es pues presionarlo O estirarlo No sé si se puede estirar No, no creo que se estire También Probablemente se termine rompiendo Si lo estiras mucho Bueno, dejen los comentarios Si tienen alguno de estos O si les gustó Si estos son sus preferidos También no olviden Dejarlo en la caja de comentarios Pasemos a otro fitget toy Como penúltimo juguetito Tenemos este tango Que se llama Y este Tenemos varios de estos Pero creo que dentro De todos los tangos Que tenemos Este es mi preferido Ya que puedes hacer formas Más fácilmente Miren Tiene como los pasos Más marcados De Para mover las cosas Y puedes hacer figuras Interesantes Aquí estoy Hiciendo una serpiente No sé Este No tengo mucha creatividad Para hacer formas Con este tipo de juguetes Pero dejen en los comentarios Si ustedes saben Que formas se pueden llegar a hacer Con este tipo de juguetes Deben hacer cosas geniales Y otra cosa Por la que me gusta Este fitget toy Es que hace muchos ruiditos Al moverlos Que escuchen Hace bastante ruido Es mi parte favorita De este tango Ok Pasemos al último fitget toy Este fitget toy Es como un tipo pop it No La verdad También no sé Como se llama Mi hermana lo hizo Y uso unas cuentitas Y lo hizo con papel Le quedó bastante padre La verdad Y lo que me gusta Es que puede estarlo presionando Bastante Es bastante detenido La verdad Y aquí están todos Mis fitget toys favoritos No olviden dejar en los comentarios Cuál fue su favorito Y también no olviden comentar Por qué También den like a este video Si les gustó Y así seguiremos Haciendo más contenido De fitget toys A lo mejor les subo Como ya les mencioné Este de la luz negra Intentaré hacerlo No sé que también me salga Y también suscribas a este canal Si aún no lo han hecho Pasen a ver mis demás videos Y no se olviden Pasar al canal De mi hermana De super manualidades Les dejaré un link En la descripción De este video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!